El día de hoy les quiero compartir cómo uso la inteligencia artificial para ayudarme con mis tareas e investigaciones científicas. Toda buena investigación comienza con una buena pregunta y buscar fuentes bibliográficas. Por ejemplo, hoy quiero saber los beneficios o daños a la salud de las bebidas energéticas. Y para esta primera parte yo les recomiendo el servicio de Elicit. Elicit es una herramienta basada en inteligencia artificial que funciona a manera de un asistente de investigación virtual. Lo primero es escribir la pregunta e incluso con un par de palabras la plataforma ya nos recomienda algunas. Como observamos, la IA nos recomienda varios artículos científicos que responden a la pregunta que tenemos e incluso nos muestra un breve resumen de estos. Lo siguiente es convertir el archivo PDF que utilizaremos en un formato que pueda leer y entender nuestra inteligencia artificial favorita ChatGPT. Para esto utilizaremos la plataforma de AIPDF. En esta web subimos a una nube el archivo PDF y nos regresa un link que podemos pegar en ChatGPT. Para la siguiente parte es necesario tener la versión de paga de ChatGPT e instalar el plugin de AIPDF. Ahora simplemente pegamos el link que habíamos obtenido y le pedimos a la inteligencia artificial que nos genere un resumen. Como ven, de esta forma me puedo auxiliar para leer una gran cantidad de artículos científicos. Ok, sí, tendríamos que ser muy críticos con todo lo que leemos y fijarnos muy bien en la metodología utilizada. Pero bueno, después de todo esto ya sé que tomar bebidas energéticas tiene beneficios y riesgos. Espero estos tips sean muy útiles para su trabajo y ahora díganme ustedes cómo utilizan la inteligencia artificial.